El nombre, aquí por ejemplo, habéis quitado los nombres que yo he puesto en el lateral, si es para que pongáis, ¿quién es el que hace este juego? Raquel Ana y Reina. En el lateral teníais puesto para poner vuestro nombre, ponerlo en inglés y en español, aquí no está. El anterior tampoco lo tenía Andrés. El anterior es igual, no tenéis puesto el nombre, no tenéis puesto aquí el vídeo desde luego, no lo habéis visto porque quería que pusieseis el nombre en inglés, en español y vuestros nombres. Igualmente quería que le pusierais aquí, si aquí pone encima juego motor tradicional, pone juego motor tradicional para que lo sepamos y luego tenéis que modificar, que aquí es que no se ve muy bien, aquí tampoco, lo habéis hecho esto mal. Aquí está bien, esto es lo que tiene que ser. Entonces luego, ahora para modificarlo de ahora al 30 de abril, esta y esta la duplicáis y la que queda arriba es la que modificáis. A la otra le ponéis aquí, por ejemplo, juego motor tradicional inicial, pero es la que quedaría como diapositiva número 3, siempre quedando la que tiene que ser más moderna, la primera. Hay algunos esta mañana que la que tenía que ser la habían puesto en la número 8. Yo digo, será para que no la pillen. Entonces, la cosa es que lo veamos. Bueno, vamos a ver con este. Pues eso, lo que he dicho, ese tipo de cosas. Y cuando pongáis pescadillas, estas pescadillas que se mueren de la cola, pues no es la idea. La cuestión es que hubieseis hecho, pues a lo mejor más dibujos de qué es lo que ocurre cuando hacen un giro y cosas de este tipo. Sí, 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 lo sé. Las acciones, pues incluso poner más acciones es lo que digo. ¿Vale? Por favor, empezad. Es que además incluso hay diferentes tipos de juegos a solamente este, que hay muchísimas más fases de juego, más variantes. Venga, todos poneros rápido, empezamos. Ah, perdón, una cosa que se me ha olvidado. También falta aquí clasificación y calificación del juego. No hay. Ni están los símbolos ni están su justificación. La puntuación. Poner edad, edad a la que va dirigido, gasto energético, etcétera, etcétera. Cosas de ese tipo. Pues ahí reglas y sanciones. Ocupas tú el espacio para poner... Tienes que ocupar menos espacio. O sea, y que quepa más contenido. ¿Vale? Venga, seguimos. Vale. Pues vamos a dirigirnos como antes en cada grupo y si vemos que trabajamos en su grupo lo hacemos ahora. ¿Vale? Nos dirigimos entre seis y ocho personas. Y lo que consiste es hacer una fila entre todos y el primero va a intentar pillar al último. ¿Vale? Y lo primero tiene que evitar que eso ocurra. El agarre tiene que ser el hombre. El hombre. Y si se suelta, el primero pasa al último. Y tratamos todo. Tienes que estar al segundo pasa al primero y el sexto sucesivamente. ¿Vale? Venga, rápido, vamos. ¡Vamos! Chicos, nos dirigimos en la esquina en el cuadro de Bolívar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es que nos dirigimos? Cada uno, ¿seguro? Chicos, una cosa. Me han preguntado. ¿Tengo que pillar los milú o tengo que pillar los milú? Porque pillaron con el milú. La voy antes es la siguiente. ¿Tengo que pillar los milú? ¿Vale? Chicos, no. ¡Eso, es el de los seis y ocho, va! ¡No, no! ¿Ten dos seguros temas que todas las que no tienen que terpesean? ¿De una cosa que no tiene que ser? ¿De una cosa que no tiene que ser? ¿De una cosa que no tiene que ser? ¿Te acuerdas que le digo que pedí voluntarios de este grupo para el motel para el motel? ¿Te acuerdas que le digo? ¿Te acuerdas que le digo que pedí voluntarios de este grupo para el motel para el motel? ¿Te acuerdas que le digo que pedí voluntarios de este grupo para el motel para el motel para el motel? ¿Te acuerdas que le digo que pedí voluntarios de este grupo para el motel para el motel? ¿Te acuerdas que le digo que pedí voluntarios de este grupo para el motel para el motel? ¿Te acuerdas que pedí voluntarios de este grupo para el motel para el motel? ¿Te acuerdas que pedí voluntarios de este grupo para el motel? ¿Te acuerdas que pedí voluntarios de este grupo para el motel? ¿Te acuerdas que pedí voluntarios de este grupo para el motel? ¿Te acuerdas que pedí voluntarios de este grupo para el motel? ¿Te acuerdas que pedí voluntarios de este grupo para el motel? ¿Te acuerdas que pedí voluntarios de este grupo para el motel? ¿Te acuerdas que pedí voluntarios de este grupo para el motel? ¡Gracias! 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 ¡Viva Elliot! ¡Vengamos con esto hermanísimo! ¡Gracias! ¡Se tenemos su cuenta, hermanos! Se tienen su cuenta... Y cuando todas las dos ya se dirían, si no, no, ya empezamos a correr. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!